¿Qué es el Conductor Exignado? Para nosotros desde el Gobierno de Santa Fe, lo hablamos acá con el Intendente, para nosotros Conductor Exignado es una política, un concepto que llegó para quedarse y para acá de ser más fuerte y más grande en Sunchales, con lo cual la forma de llevarse adelante, la forma de encarar la actividad, va a ser muy diversa según las necesidades, en un primer momento se va a hacer en un boliche el 22, pero esto va a ir mutando, es una herramienta para que sea utilizado por el municipio de la mejor manera posible, con lo cual verdaderamente, seguramente en un futuro lo estemos viendo en la plaza, lo estemos viendo en los pubs, lo estemos viendo un viernes, un sábado, cuando llegue el verano probablemente vuelva a cambiar, lo que nosotros queremos es que se hable del concepto de Conductor Exignado, hoy Sunchales adhiere a Conductor Exignado que de forma responsable, entre todos, queremos que sea instalado para que los jóvenes lo adopten como una forma de conducirse, de vivir, de salir, pueden divertirse, pueden tomar, pero lo tienen que hacer responsablemente, si tomás, no conducís y así es entendido por las 22 localidades que hoy adhieren al programa. Con lo cual, la forma de aplicación que hoy es el sábado en el boliche, probablemente después lo tengamos en un pub, para dar la posibilidad a la persona que sale y que quiere no consumir alcohol y que quiere que su tarea, que es tan importante entre el grupo de amigos, sea valorizada y que entre todos podamos poner arriba al conductor que hace un esfuerzo para ser responsable por sus amigos y que entre todo esto se pueda hacer visible. Así que, como te decía, en fiestas, en graduaciones, en el verano cuando cambien los boliches, en la plaza, en los pubs, hoy vamos a ver esta figura de Conductor Exignado a partir de ahora en Sunchales. Gracias. Gracias.